¿Qué tal mi gente linda? Soy su amiga Sissi Fleitas y quiero invitarlos a que pasen por Nissan de Mission Hills para que aprovechen estas fantásticas ofertas. Se pueden llevar aquí nuevecito de paquete este hermoso Nissan Versa por solo $9,900 o ¿qué tal este espectacular Nissan Altima por solo $16,900? Sí, escucho bien, este precioso Nissan Altima por solo $16,900 solo aquí en Nissan de Mission Hills, donde compramos las ricas y famosas. ¡Gracias!